Oh, qui es el Ricardo Mutoh Crazy Zona, zona, zona Gaka nyama nyama Buena fanengala Buena ponnyambola Kati suna mami Niga, niga mami Niga, buena fanengala Buena ponnyambola No, no súas adabas. Chikogame, unoguru ndiwe siwefumba, sipebacha mugatia, habalarabibali kumbu wefumba, haginapuwa yitati. Suna, 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 mkakanyama nyama, wena manengala, wena mponyambola, katu suna mami, miga, miga, mami, miga, wena manengala, wena mponyambola. Uli no omu kwa no plenty love mama, kumi no omu kwa no teka mponyo, kawanda mala beba, dozeze baby love, but nobody no say yes, say no. Uli so delike, uli kaza waleti, kwekubamu sangu, uli chizibeti, kolo kipa wange ya kwata penanti, mchimengi gozo haya mkubamu buti. Suna, 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 mkakanyama nyama, wena manengala, wena mponyambola, katu suna mami, miga, 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 wena manengala, wena mponyambola. Uli no omu kwa no plenty love mama, kumi no omu kwa no teka mponyo, kawanda mala beba, dozeze baby love, but nobody no say yes, say no. Uli no omu kwa no unity, kwekubamu sanguengi gozo mgime, kulu kifanyika tolu kifanyo, kwa isati nangari, kifanyigi gozo haya mkubamu muzo. Con la, con la, con la, la casa va a quemar Buen la panilla la, con la voy a volar Con la panilla, con la voy a volar Buen la panilla la, con la voy a volar